La Cooquette, La Cooquette Hola a todos y bienvenidos de nuevo a La Cooquette Soy María y hoy les voy a enseñar a hacer una torre de delicia Vamos a hacer una Oreo Crab Cake O también llamada Tarta de Crepas de Oreo O Gâteau de Cré Imagínense un pastel en el que no hay uno, ni dos, ni tres Sino más de doce pisos de Oreo ¿Les gustó, ah? Bueno, si les gustó esto y si les encanta la comida Acuérdense de suscribirse haciendo clic al botoncito rojo Por si no lo han hecho Para no perderse esta y otras delicias todas las semanas Y ahora empezamos Primero vamos a empezar a hacer las crepas La masa es como la de los panqueques Pero un poco más ligera En una batidora vamos a meter dos huevos Mantequilla derretida a temperatura ambiente Azúcar Harina Cacao en polvo Y leche Licuamos muy muy bien Asegurándonos de que no se nos quede nada pegado en los lados de la batidora Al terminar pasamos nuestra masa a un recipiente con tapa Ahora nuestra masa tiene que descansar un ratito, una horita así en la refri Esto ayudará a que nuestras crepas sepan más delicadas y menos chiclosas Y tengan una textura más uniforme O sea, tendremos menos probabilidades de que se nos ropan cuando las hagamos Cuando saquen su masa de la refri quizás se eche un poquito más espesa Así que le echamos un poco más de leche y mezclamos para hacerla más líquida Así Y ahora a cocinarlas A ver, les cuento Mi papá es un experto haciendo crepas Pero yo no saqué esas cualidades Sin embargo, tengo esta sartén mágica Ok, yo sé Se ve un poquito viejita Pero lo bueno es que nunca me ha fallado Y por eso es que la sigo teniendo Así que vamos a cocinar con esta Vamos a empezar pasando una pincelada de mantequilla Encima de nuestra super sartén Para ayudar a que no se peguen las crepas Esperamos medio segundo Y con la misma medida que vamos a usar para todas las crepas Vertemos un poco de la mezcla en el centro de la sartén Y movemos el mango en círculos Para ayudar a cubrir toda la superficie Un buen tip es cocinar a fuego medio Para que la crepa no se les cocine muy rápido Cuando la estén extendiendo Esperamos medio minuto O cuando vean que las orillas ya están cocinadas Y le damos vuelta con una espátula Para este lado no tendrán que esperar tanto Cuando sacuda la sartén y se mueva la crepa Ya está La pasamos a un plato Y a hacer todas las que puedan Recuerden La clave está en ese movimiento de muñeca Y en tener una sartén muy confiable Una vez tengan todas sus crepas Vamos a dejar que se enfríen a un lado Y ahora vamos con las Oreos Lo siento Tendré que separarlos un tiempo Pero volverán a estar juntos Separamos todas las partes blancas de las galletas Con un cuchillo o espátula Después vamos a meter todas las galletas En una bolsa resellable Cerrarla Y ahora vamos a sacar Todas esas energías y emociones Y aplastar las Oreos Hasta triturarlas Tomen esto exámenes Toma esto desvelo Toma esto tarea Al terminar pasamos las galletas trituradas Al bol donde estaban Muy buen trabajo Ahora para el frosting necesitamos un bol que se haya enfriado en el congelador Al menos unos 10 minutitos Después le agregamos crema para batir o nata fría Y batimos rápidamente Cuando la crema vaya creciendo Le agregamos gradualmente el azúcar pulverizada Y la vainilla Y no se nos puede olvidar la otra mitad de las Oreos Agregamos nuestra crema blanca Y batimos hasta que quede así de firme Mmm, delicioso Y ahora es hora de ponerlo todo junto Vamos a hacer una torre deliciosa Alternando niveles de crepas, frosting y Oreos Así de gran Aseguramos la primera crepa en el centro de nuestro plato o stand Y usamos una espátula de decoración para agregar una fina capa de frosting Ahora hacemos que lluevan galletas trituradas Y encima le ponemos una crepa Y siguiente Ahora va otra crepa y así hasta el final Cuando vayan terminando limpia un poco los lados de frosting Y cuando lleguen a poner la última crepa Toca ahora cubrir muy bien todo el exterior del pastel Con lo que queda del frosting Así será súper sorpresa cuando alguien lo parta Y se dé cuenta que tiene muchísimas capas Le voy a añadir un poco más de galleta triturada en el borde Para que así el pastel resalte Y voy a decorar la parte de arriba con unas cuantas mitades de Oreo Miren que lindo se ve Si o no que parece un pastel súper experto Y además es súper fácil de hacer Ay me muero por probarlo Wow Siento como que acabo de morder una nube de delicia Está como esponjocito, suavecito y cremosito Pero tampoco, o sea no es de empalagoso Y sabe a pura Oreo ¡Oh! ¡Qué delicioso! Espero que les haya gustado mucho esta receta Está riquísima Así que háganla Y si hacen alguna de mis recetas Acuérdense de compartir sus fotos conmigo En cualquiera de mis redes sociales También quisiera mandar un saludo a Ixa Ponce Una catrachita muy bella A Paloma Sánchez que siempre me comenta Palomita ya sabes que te quiero un montón Y a todo ese montón de gente que me sigue desde Argentina Como Juan Cruz o Leo Hernández ¡Muchas gracias! Coméntame aquí abajito ¿Cuál es su postre favorito con Oreo? Y bueno, si se suscribieron Ya saben que nos veremos en el próximo La Cooked Au revoir ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.